Cayendo en lo profundo del abismo Grito para poder respirar Bichos aparecen de la nada Acuden a mi despertar Cubierta entera de la arena Ya no tengo miedo Me desliza suave en la tierra Dejo caer el peso Soy el agua helada del río Soy el aire fresco Una luz en la madrugada Y con la mirada al cielo Escucho la llamada Magnetismo para inutilizar Las fuerzas que se cruzan Y confluyen en un mismo altar Y sabes que yo te digo que con solo mirar Ya te derrumbo Y sabes que yo te digo que con solo cantar Que con solo cantar Yo giro el mundo Si estaba perdida pero caí aquí y me encontré Natural, docente, roda por el hombre Tú no lo ves El fuego que alumbra todos los seres queman por mi piel La noche me guarda Cojo la fuerza para estar de pie Cubierta entera de la arena Me grito para poder respirar Cubierta entera de la arena Cubierta entera de la arena Me grito para poder respirar Cambio de herida en la sombra Todo lo atravieso Me derrito, traigo el aroma Me agarro bien al suelo Soy la hierba frágil del valle Soy el universo La moral del hombre sin alma Un montón de huesos Me arrungo cada árbol Cada roca que me ve pasar Usando silagartos que se esconden al verme bailar Sabes que yo te digo que con solo mirar Que con solo mirar Yo te derrumbo Y sabes que yo te digo que con solo cantar Yo giro el mundo Si estaba perdida Pero caí aquí y me encontré Natural, decente Rada por el hombre Tú no lo ves El fuego que alumbra todos los seres queman por mi piel La noche me guarda Cojo la fuerza para estar de pie Si estaba perdida Pero caí aquí y me encontré Natural, decente Rada por el hombre Tú no lo ves El fuego que alumbra todos los seres queman por mi piel La noche me guarda Cojo la fuerza para estar de pie